Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video y estamos aquí en este nuevo video reacción audios, fails, madres que usan whatsapp, quiero antes que nada, quiero decirles que si eres de esas personas que no le gustan las palabrotas y si eres chileno que no le gustan los garabatos entonces no veas este video porque va a contener mucho de eso, por lo que tengo entendido así que ya estás advertido, a mi me causa gracia la verdad, lo encuentro chistoso así que, bueno, esa soy yo, ok, vamos a empezar y pues, que más les puedo decir, vamos, oye Madres de Chile que usan whatsapp, los mejores audios del año, madre mía, esto de que año será Tan temprano hija, que paso, no puedes dormir Le bajé un poquito el audio Amiga, amiga, es que a mi, amiga, amiga mía Amiga Ay, que divertido Que significa inbox, porque me lo anotaron en el, publiqué la cuestión del corre pasillo en el facebook y un gallo me puso inbox por donde le hablo, que esa wea Vale Vale Típico Dale alimento al Martín también, po hija, si el Martín también es ser vivo Ah, mierda No sabíamos Se volvió loco esta cochinada de teléfono otra vez Antes de mandar los mensajes se han disparado, está como loco, está dislocado, está cochinada ¿Qué? 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 ¡Pero es compleja! ¡Dile que lo estoy grabando, mierda! ¡Estoy grabando! ¡Elimínalo! ¡Ay, cómo da! ¡Elimínalo! Estoy diciendo fuera de la moto ¡Ay, cómo se paró la wea! Anita le... ¿Qué? ¡Esperate, espérate! ¡Shh! ¡No alcanzé a leer! Esperate, discúlpenme Anita le rogaron el celular Y abuela justiciera mandó el audio al ladrón Oye, infame, cárta, cuáles, devuelve ese teléfono que no es tuyo ¿Sí? Espera, te va a sacar la cresta, espérate, si te ubico, te conozco y quién eres Mis respetos para esa señora, de verdad Yo, no, mis respetos Can Can, el... ¿qué es el que te gusta a ti? ¿Cuál es el que te gusta a ti? El John Silavana El John Silavana Ahora, con que chucha me pinto los ojos por la cresta ¿Voc? Sí, porque se está riendo Es que yo estaba durmiendo el día y me acordé Y de repente desperté, por eso estaba... ¿Se quedó dormida? No ¿En serio? ¿En serio? Oye, sí, pero filo ¿Quién crees que cago en el baño y no abren la ventana cuando cagan en el baño? ¿En serio? ¿Felices Fiestas Patrias? No sé cuándo... Ah, es de 2016 Justo estamos en Fiestas Patrias O sea, no sé cuándo subir este video, pero... Pero este video lo... Está... Está... Lo estoy grabando El... El... El 17 El 17 de septiembre Justo un día antes de las Fiestas Patrias Así como que... Ok, calmation Cookies Espero que les haya gustado muchísimo el video De verdad Discúlpenme por la luz Pero es que... Es que no sé Me acomoda más acá Y al otro lado iba a estar así todo el rato mirando a la gente que pasa por afuera Porque justamente este lado me da para la calle Así que eso Cookies Espero que les haya gustado muchísimo muchísimo el video Para más reacciones, video reacciones Ustedes me tienen que escribir abajito ¿Ok? Dejen su like para más video reacciones Y eso ¡Suscríbete! Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir Straight to the radio station the very next day Hey Fab, I'mma kill you! Lyrics coming at you with supersonic speed J.J.Fa Tres 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 No Tres ¡Suscríbete al canal!